¡Un saludo de la semana! Este fue el tímido de la semana, espero que les hayan gustado ...a ti de vestir alto el truco, que... que el truco... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué lecura pesada! ¡Ya cabros! Espero que les haya gustado... ¡Ah, espérate! Me trabé... ¡Me están poniendo nervioso! Miren lo que ahora lo que pasa... ...que se asesinato... ...más está rolando en todos lados... ...gente aquí, la población anda puro... ...soreando, que está avanzando... ...yo soy el chico Miguel... ...y tuve aquí mi chico... ...con este tema... ...que no puedo... ...para que anda... ...ando aquí, hermano... ¿Dónde está ahí? Tirado, hermano... ¿Por qué? Porque vine acá al trabajo... ...y me mandaron a la chucha... ...el plato... ...y me mandaron el... ...no que era lo que hace ahora... ...y me mandaron... ...y me mandaron a la chucha... ...y me mandaron a la chucha... Gracias.